¡Suscríbete al canal! El primer día de mañana tendréis un podcast en el canal que he realizado junto con mi colega Charlie Mubis, que también estará en su canal. Allí analizamos la película con spoilers e intentamos resolver las dudas que haya podido dejar. Pero antes de comenzar con la crítica, quiero decir unas cosillas. En primer lugar, el tema de la filtración ha sido lamentable, pero más lamentable me ha parecido la gente que se ha aprovechado de ella. Esto es gente que ha desvelado la película a través de grupos, con imágenes o vídeos que realmente eran spoilers, o también publicando la película directamente en YouTube. También me ha buscado bastante la gente que se ha aprovechado de la película y de la filtración para hacer sus vídeos críticas. Críticas que no tienen ningún sentido, que critican cosas que se han explicado a lo largo de la saga y que seguramente no hayan entendido. Y sobre todo, tener el morro de pedir que vean anuncios para ganar dinero. Creo que el machaque que se le ha hecho a esta película es injustificado y exagerado. Ahora cuando veáis mi crítica sabréis mi opinión sobre ella. Los que sois fans deberíais apoyar esta película comprándola originalmente. Si es que queréis tener una octava parte con cierto personaje que habéis pedido durante varias entregas y por fin os lo han traído. Y por último, me parece una falta de respeto la actitud que habéis tenido algunos al venir al canal y dejarme comentarios spoileando toda la película, contando el final y contando cosas importantes que ocurren. Además de dejar los links a la descarga de la película. Me parece una falta de respeto hacia las personas que no querían saber nada de la película hasta verla oficialmente. Ya que he recibido privados de gente diciendo que me han spoileado la película en tu canal. Así que deberías tener un poquito más de respeto y de comprensión hacia esas personas que decidieron esperar y no verla de forma ilegal. Ahora sí, comenzamos con la crítica sin spoilers. ¡Suscríbete al canal! La película nos sitúa cuatro años después de los hechos de la maldición de Chucky. De todas formas, más adelante haré una cronología desde la primera hasta la séptima para aclarar un poquito más dudas que tengáis. Nos presenta a una nica que está totalmente anulada como persona ya que ella piensa que fue la realizadora de los asesinatos que se vieron en La Maldición. La verdad es que la película comienza bastante bien. Tenemos a un Andy Barclay de regreso tras la segunda entrega. Y digo la segunda entrega porque aunque el personaje aparezca en la tercera y sea protagonista, el actor es el mismo de las dos primeras. Pero la película tiene a bien darnos bastantes referencias sobre la tercera dándonos a entender que todo sigue cronológicamente como está y que todo es canon. Incluido vuestras amadas, novia y semilla de Chucky que sé que muchos la queréis borrar del canon pero son del canon. Como digo la película abre muy bien y nos pone en situación de lo que ocurrió tras esa escena post créditos. Durante la película también nos cuentan que ocurrió con Alice en ese final de La Maldición. A mí personalmente la película me ha gustado muchísimo y es para mí la tercera mejor de la saga. Solamente superada por Bright y por la segunda entrega que sigue siendo la mejor para mí sin ninguna duda. El diseño del muñeco está muchísimo más conseguido que el que vimos en La Maldición, por lo menos cuando en La Maldición no tenía cicatrices. Ese muñeco fue muy criticado, han hecho caso a esas críticas y han hecho un diseño casi perfecto, muy parecido al del muñeco original. Así que por ese lado no hay ninguna queja. También hay que valorar el hecho de que Don se ha negado a usar CGI para que todo sea más realista. Y entonces tenemos que el presupuesto se ha ido en las muertes, que por cierto están muy bien, y en animar al muñeco. En cuanto a los personajes me quedo con Nika, con Fiona. Fiona actúa muy bien en esta película, sobre todo en los 30 minutos finales. No voy a desvelar nada, pero me parece brutal la actuación de Nika y verla junto a Chucky en ciertas escenas es sencillamente genial. Y espero, si haya octava, aunque no creo debido a la filtración y al pirateo, espero que si haya octava veamos más escenas de Nika tal y como termina en el final de esta película. Tiffany y Andy son más que un mero cameo, sobre todo Tiffany, que está bastante desaprovechada. Pero en fin, ella no es la protagonista. El protagonismo recae de nuevo en Chucky y esta vez en Nika. Andy tiene su propia trama aparte, una trama que está bastante bien. Tiene los mejores momentos de la película, eso hay que decirlo. Pero él no me ha convencido. Su actuación deja bastante que desear. Lo he visto siempre con la misma cara, siempre como sin ganas de estar en esa película. No sé, Andy para mí ha sido de los peores y eso que esta película no tiene actorazos. Madeline también me ha parecido un gran personaje de esta película. Pero realmente es la única película en la que todos los personajes que van a morir son desarrollados. Si nos fijamos en otras películas de la saga, normalmente los personajes que van a morir no son desarrollados en absoluto. No sabemos nada de ellos. En esta película no es así. Sabemos de todos un poquito, menos de Carlos, que tampoco interesa. Y la enfermera, que tampoco interesa. Pero el resto de personajes sí tienen cierta evolución. Y eso te agradecer, porque podemos empatizar un poquito. La historia de Madeline a mí me ha encantado. Y descubrir cómo es el Dr. Foley, aunque en las teorías había acertado sobre cómo podía ser, también ha estado muy bien. El apartado técnico quizás es donde más falla la película. Y aquí es donde le voy a bajar la nota. Y es que ciertamente visualmente se ve muy bien, pero el montaje, la edición y algunas transiciones creo que son realmente baratas. Como hechas con el Power Director, pero sin licencia, el de prueba. La verdad es que en ese aspecto hace que la película luzca mucho a la telefilm. Creo que eso se podría haber cuidado más, porque en La Maldición ese tema sí estaba más cuidado. Pero, en fin, también sabemos que el presupuesto es el que es. La nueva historia, la nueva forma de arriesgar. Me ha gustado mucho este tema nuevo que se ha sacado de la manga. Un tema que ya se quería hacer en Muñeco Diabólico 3, pero por temas de tiempo y presupuesto no se hizo. Ahora tampoco es que haya mucho presupuesto, pero Don lo ha rescatado y lo ha metido en su manera. Aunque tengo que criticar la forma de hacerlo. Es decir, sabíamos desde hace mucho tiempo que él tenía una nueva capacidad en esta película. Pero la explicación a esa nueva capacidad es bastante simple. Muy acorde a la explicación que se nos dio para revivir en Bright of Chucky, pero que realmente se necesitaba un poquito más. Así que ahí también falla bastante. Don va en ese sentido a lo fácil, pero nos intenta traer espectacularidad, que es bastante interesante. He leído muchos comentarios de gente que compara esta película con La Semilla de Chucky. Y realmente me gustaría que me dejarais en comentarios por qué comparáis con La Semilla de Chucky cuando no tienen absolutamente nada que ver ninguna de las dos películas. Quiero decir, es cierto que en esta película hay cierto humor, pero es el humor que siempre ha estado presente en toda la saga. De hecho, la escena más criticada en la que podemos ver a Charles interactuando bastante, y no voy a decir más, es justo como tenía que ser. Porque la personalidad de Charles se mantiene intacta en todas y cada una de las películas, incluida en La Semilla de Chucky. Solo que en La Semilla el entorno es muy diferente. Pero su personalidad está intacta. Y creo que el que es fan de Chucky disfruta de esa personalidad. Por eso no entiendo cómo se compara esta película con La Semilla cuando el humor es un humor negro y parte de la personalidad de Chucky. En cuanto a las muertes, está muy bien. Más adelante haré tops sobre ellas. Creo que se las han currado bastante y son las más explícitas de la saga. Algo que deberíamos agradecer. Es una película fresca, que no aburre en ningún momento. Chucky aparece casi desde el minuto uno, cosa que se criticó en La Maldición. Aquí además podemos verlo en diferentes facetas. Y todas las tramas están hiladas. Es una película que deja un final abierto, aunque también podría funcionar como cerrado, pero que explica perfectamente las dudas que dejó en La Maldición y abre nuevos caminos de cara a poder continuar la saga, que está complicado. Otro punto negativo que le veo a la película es parte de la banda sonora. Ojo, no la banda completa, ¿vale? Sino parte de la banda sonora. Creo que la banda sonora está un poquito mal metida en esta película. Es una banda sonora que es cierto que tiene temas nuevos, que está muy bien, por cierto, a mí me gusta mucho, pero que también recicla bastantes temas de La Maldición. Y creo que ahí ha habido un poquito de poco trabajo en ese sentido. Es una película llena de guiños, de referencias a toda la saga. Está completa y cualquiera que conozca la saga al dedillo puede captarlos todos. Y es una genialidad poder ver lo que hemos visto en esta película. Esa escena en postcréditos, en el cual regresa un personaje que habéis pedido muchísimos y que obviamente, si queréis seguir viendo ese personaje en una futura entrega, hay que apoyar la película. Creo que puede dar mucho más de sí. Como digo, es un final abierto, con muchísimos frentes abiertos. Tenemos que saber qué pasa con todos los personajes, así que sería muy interesante poder continuar esta historia. Me ha parecido que Don ha arriesgado mucho en esta entrega. Sabía que había fans que estos cambios no los iba a aceptar. Yo, personalmente, estoy encantado con el nuevo camino, con el nuevo rumbo. Estoy deseando ver qué más ocurre. Y es una película que he disfrutado mucho. Como he dicho, está en la tercera posición del ranking de mi saga. Así que mi nota es un 8 para Cult of Chucky. Y hasta aquí llegamos hoy. Esta ha sido mi crítica a Cult of Chucky. Esto es lo que yo opino de ella. Ya sé que muchos no estáis de acuerdo con ello, pero podéis dejarlo en comentarios siempre y cuando sean con respeto. Por otro lado, mañana ya sabéis que tendréis un podcast en el cual hablaremos sobre la película con spoilers e intentaremos resolver esas dudas que tengáis. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que os haya gustado. Recordad que es una opinión personal. No tiene por qué coincidir con la vuestra. Dale like, comparte, suscríbete para más vídeos. ¡Adiós! ¡Adiós!